Música 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 Todo, para que me sobre el espacio Botiquines Tengo 3 botiquines Voy a comprar un botiquín mas Y el resto embalar Hasta que no... Listo Música Música Ballast Beach, por favor Música No puedo estar en el mejor estado Música 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 Con dos balas cargas Lo mate No, era bastante poderoso ese guapo No, eso no mate Ata la hueca quemaría Plata No, ese es un chucho enorme Y acá que hay Genial, voy a solucionar un poco de ventilador. ¿Qué es lo que no se me ocurre usar esa arma? ¿Qué es lo que no se me ocurre usar esa arma? ¿Qué es lo que no se me ocurre usar esa arma? ¿Qué es lo que no se me ocurre usar esa arma? ¿Qué es lo que no se me ocurre usar esa arma? ¿Qué es lo que no se me ocurre usar esa arma? ¿Me dio? ¿Sabes qué? Creo que esta parte lo hice con más estrategia. Por eso creo que no me costó tanto... A ver, vamos a comprar... balas... de todo. Y obviamente botiquines grandes. Ya. Ya, ahora sí. Un momento la verdad. Un comentario lleno de armas. Ah, sí. De todo. Ok, ok. Se me olvidó hacer eso. No. 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 Vale, tu papá. Cuerva... Un curso. por favor que sea el final del trayecto tal parece que sí a ver dios mío voy a tirar ahora me lo voy a tomar voy a soltar uno grande ahora vamos con full power parte final energía llena municiones no puedo estar en mejor estado no se puede estar en mejor estado arma arma principal al máximo de daño mi arma secundaria también primera vez que llego también acá me voy a agudar esa es la parte final si alguien intenta cagarme en un momento de gloria misión llena ya no puedo llegar más no lo sé no lo sé no lo sé bueno ya no lo sé no lo sé pero sí Puta guagos culeado Ya perfecto Entendí que no quieren que pase el juego ¿Quién más quiera? Buen tiro, bolón ¿Quién dijo que tenía mala batería? Fue el medio disparo, aprendan Estoy tan cabrón que me voy a tomar un botiquín Ya tengo otro vasco No tengo contacto Joder 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 Todavía no voy a seguir ahí Ah, no puedo Ya Quedamos con esta Gracias Isaac Siempre he creído en ti Siempre supe que regresarías a mí Nos has devuelto a la vida Queda acá en esa toma A la vida No está bien, bueno, bueno Parece final de película Ahora donde todo sale vale Alerta Anclajes de gravedad y orbital desconectados Carga tectónica liberada Impacto inminente Evacuen la zona inmediatamente A ver, está caché, te hueón Descontaminación activado Carga todo, carga todo No No ¿Qué? Échate un instante Échale un instante Ordeño del icono Al temprano ¿Qué? Isaac, soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es un caos No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final Puedo ser el día Esta Cosa De nada ¿Qué? No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre Te aparez No Bueno Al menos se inyectó No sé Perforó el ojo Ni nada Por el estilo No No Ahí está ¿Ves? Estás loco Como Kai Como el Capitán Nicole ha estado muerta Todo el tiempo Da igual lo que hayas visto Y eso tiene la culpa Era su tipe Pero no te preocupes Ahora pasará Estaré en buenas manos Después Te mantengo lugar Deja de pasar Puta que embaraca Bueno No, no te voy a escapar Si es aquí No sigue Oh, que chucha caca Bueno Están pisando caca ¿Aquí quiero un noo? Chucha Qué mierda está pasando Me enteré Lleno Fakia Joder Vamos a soltar uno Para tomar Un bot Ya Vámonos Estamos más que listos Vamos a mejorar Lo que podamos mejorar En realidad No, 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 no Faltaría un tree Podría comprar uno ¿Está bien andando así? Sí, no andando así Compréme un tree Compréme para mejorar Una vez mal tree ¿Cuántos créditos tengo? Justo uno Listo Ahora sí Listo Lo mejoramos Una vez más Y obviamente Vamos a guardar Una hueá buena Bueno ¿Estoy grabando? ¿Me corto un coco? No, estoy grabando Ya La parte final Bien ¿Señor Taking? Sea ¿Señorавливamos